No me salen las palabras para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte que me haces sentir Como si fuera el vireno o el invierno no existiera Como si se fuera el vireno o el invierno no existiera Con esa sonrisa que cambia la vida miraste hacia aquí Ya no puedo contemplar que tú no seas la que me amas Y cómo mirarte A esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar Y cómo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que de pronto te dio un día y yo te espero El destino no nos tiene que importar Como mirarte ¿Tenía yo razón con los ojos del niño o no? A mí me encantas, Aitor, de verdad, de corazón Desde el primer momento te lo he dicho Quiero que confies en ti porque tú eres música Porque tú eres lo que la gente quiere sentir Y que creas en ti es realmente creer en mí O sea, muchas gracias por tu presentación esta noche Muchas gracias Yo te doy la enhorabuena Creo que hoy he visto una evolución en ti No sé si será este escenario, no sé si será la gente Pero de verdad, hermano, amigo Te doy la enhorabuena Por lo que hemos visto esta noche ahí Aitor, como dijo el autor De esa canción Despacito Despacito se camina normalmente Las obras musicales como tú Se tienen que hacer eso, despacio Caminando Andando No de flojo, pero caminando fuerte Yo empecé a tocar el piano y a cantar A la vez en un escenario con 28, 29 años Tienes 22, eres muy valiente Pero acuérdate Que andando Es como se llega más lejos No en un proyectil Sino andando ¿Vives en Madrid? Sí Yo también Andando se llega a mi casa también En un momento dado Así que cuando quiera nos vemos Aitor, así como yo Como yo te veo, la verdad Hablando desde el corazón Yo siento Que eres lo más parecido al agua Cuando cantas No es una metáfora Es cierto El agua no la para nadie Y tío, lo que acaba de pasar aquí ahora mismo Es una línea directa al corazón De todas las personas Que te están escuchando Muchas gracias Es realmente emocionante Fíjate lo que te digo Es muy emocionante Escuchar Cómo cuentan las cosas Impresionante, tío Gracias Muchas gracias a ti Vuelve con tu equipo Que todavía queda noche por delante Quédate en el mío Oye, Aitor Y cuando vayas andando A casa de Pablo Pasa por mi casa Me buscas y vamos juntos Perfecto Yo vivo enfrente Entonces vamos todos Oye, qué buen plan, ¿eh? Me gusta ese plan Te quiero, Aitor Oye Gracias Me gusta que Que Antonio, que Orozco Haya dicho lo del agua Porque yo quería que tú les dieras Tus ojos a España No te quedes dentro en ti Sal de ti Todo el mundo quiere saber de ti Y los ojos Son la ventana del alma, tío Y hoy nos has dado un poquito de tu alma Gracias Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti